Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo el presente vídeo va a estar dedicado a temas de electricidad es un tema que toco de vez en cuando, aparte del de los electrodomésticos en los vídeos y en la página web y nada, en este caso voy a mostraros como poder reducir la intensidad luminosa de una bombilla si, por ejemplo, no tenemos una bombilla de la potencia adecuada y queremos reducir la potencia a la mitad de la potencia que tiene la bombilla lo suyo sería cambiar de bombilla, pero bueno, si no tenemos, pues tenemos un pequeño truco, una pequeña solución la misma os la he explicado ya en un vídeo anterior que consiste en aplicar un diodo en el circuito, en el cable de alimentación de la bombilla pero bueno, voy a dedicar este vídeo, es proceso, a este tema ya que creo que puede ser de interés para muchos de vosotros o puede ser de utilidad ya que es un vídeo de electricidad, quiero saludar a mi amigo Manuel Amate de la empresa Domo Electra es un canal de Youtube, este compañero tiene una empresa en Granada, si no estoy equivocado saludo Manuel, perdón ahora por el pequeño laxus que he tenido con el tema de de dónde tienes la empresa y bueno, en el pie del vídeo os pongo el link a su canal de vídeos de Youtube y de verdad que echadle un vistazo, dedicad tiempo a mirar sus vídeos porque merecen la pena podéis aprender mucho pues nada, ya dicho esto, vamos a ver cómo podemos reducir la intensidad luminosa de la bombilla vemos que las dos bombillas están luciendo por igual cortaremos la alimentación y lo que hacemos es intercalar un diodo un diodo de silicio de los normales, un diodo rectificador en el circuito de la bombilla me aseguro que cojamos la bombilla izquierda ya que me es más cómoda la bombilla derecha solamente está para comparativa intercalamos el diodo y ahora realizaremos unas pequeñas pruebas para que lo veamos enganchamos el cable para que se encienda directamente y volvemos a dar alimentación como veis, lo que luce una bombilla se ha reducido a la mitad de lo que estaba luciendo anteriormente para hacer la comparativa he reducido la luz, ambiente para que se vea mejor esta prueba que me habéis visto hacer con el dedo si no tenéis claro que estáis completamente aislados del suelo o que estáis tocando chapa o la pared o alguna historia mejor que no lo hagáis si estáis completamente aislados se puede hacer pero lo he dicho, ante la duda si no lo tenéis claro no lo hagáis comparamos vemos que aquí alimentada directamente luce al 100% a través del diodo luce al 50% por lo tanto es un método sencillo con el que podemos reducir a la mitad la intensidad luminosa de una bombilla el método sirve igualmente para bombillas de mayor potencia bombillas de 40 vatios 70 vatios aproximadamente para bombillas mucho mayores primero que va a ser difícil que las encontréis segundo pues para ya 100 vatios se podría utilizar pero no os lo recomiendo os recomiendo ya que utilicéis la bombilla correspondiente a la potencia que necesitéis aparte de esto he estado haciendo también unas comprobaciones ya que no siempre tenemos que limitarnos a lo que creamos que puede funcionar podemos hacer más pruebas y nada, he probado el mismo sistema del diodo con un ventilador este por ejemplo procede de un horno microondas vamos a quitar las bombillas enchufaremos el ventilador el mismo alimentado directamente funciona al 100% pero alimentado a través del diodo como veis gira unas revoluciones a una velocidad que no nos sirve absolutamente para nada por lo tanto el pequeño truco o el pequeño consejo de colocar un diodo para reducir la potencia luminosa de una bombilla para bombillas sí que nos sirve pero para ventiladores por ejemplo no nos serviría ya tendríamos que intercalar un circuito regulador de onda alterna con un tría con un tiristor uno de los muchos que hay en el mercado y sería mucho más adecuado que no intercalar un diodo que lo que nos está haciendo es cortarnos la mitad de la onda alterna con la mitad de la onda alterna el ventilador no funciona pues nada espero que el vídeo os haya gustado que os pueda ser de utilidad que si tenéis que reducir la potencia de una bombilla os pueda ser útil y lo que siempre os digo un saludo y que sigáis visitando la página web y el canal de vídeos repara tú mismo o la harvest lo que dice